Bienvenidos a Planes Ocred Ya ha salido el episodio 20 de CDM Ahora os voy a hacer ya el spoiler de las imágenes Y luego posteriormente si consigo alguna información más Os paso información del episodio Me he enterado solo de una cosa que os lo cuento después Bueno, ya han salido los resultados en la universidad Cierra sus puertas, todo el mundo se está preparando para irse Pero ¿qué futuro os espera? Y nos salen nuestras 5 rutas El episodio 20 está disponible, fin de curso El curso universitario termina y empieza una nueva vida Tras la entrega de diploma se ha organizado una fiesta en el centro Y todos tus amigos estarán allí Pero antes de salir tendrás que elegir el conjunto apropiado Y en este episodio hay 5 conjuntos Porque es uno para cada rutas Os voy a decir El de gato, ¿os podéis imaginar para quién es el de gatito? Bingo, gatito para Nathaniel Este segundo de aquí con estas medias de rejilla Creo que era Prilla Este con esta falda, con esta apertura Era Ryan El negro como no tenía que ser Castiel Y el de las cerecitas, Hyo Era... El de Hyo se veía cantado y el de Castiel también Y el de Nathaniel al ser gatito creo que también Y dice Un nuevo comienzo La tita te ha preparado un conjunto apropiado para tus nuevas aventuras Nota de la tita Cariño Ya está El gran día ha llegado Voy a echar de menos no verte más en los pasillos de la universidad Pero no pienso dejar a mi sobrina favorita Nos veremos muy pronto No te preocupes Por cierto, tengo un regalo perfecto para ti Encuéntrame y te lo regalaré Y nos regala una maleta Porque termina... Este periodo termina Un nuevo comienzo Es el último episodio Podrás continuar tus aventuras muy pronto en Corazón de Melón Supongo que al mes que viene veremos que es lo que nos depara Y ahora os doy el breve spoiler que me he enterado Que debe pasar al inicio del episodio Y es que Rosa nos dice que está embarazada Otra vez Rosa se ha quedado embarazada Esta chica tiene facilidad Hay gente que le gusta quedarse Rosa no tiene problemas Y ahora os voy a dejar las imágenes con las rutas Son besitos Os las dejo con música Y parece ser una fiesta Así que este final promete Y sin más os dejo con las imágenes Que las disfrutéis Yo me despido y sigo estudiando Chao 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video